El BMW X6 2025 presenta una serie de actualizaciones tecnológicas y de rendimiento que lo mantienen a la vanguardia en su segmento. Desde sus características de conducción asistida hasta su lujoso interior y potentes opciones de motor, el X6 continúa ofreciendo una experiencia de conducción premium. Además, sus mejoras en conectividad y seguridad lo convierten en un vehículo aún más atractivo para aquellos que buscan lo último en comodidad y protección. ¿Y qué trae de nuevo para este 2025? Significativamente renovado para el 2024. El X6 desde el 2025 recibe algunas actualizaciones menores basadas en tecnología. El asistente de conducción Shimano's Highway Assistant de BMW ahora está disponible en el X6 como parte del paquete de asistencia a la conducción profesional. A partir de los vehículos fabricados en marzo de 2024 o después del, o sea, o después el sistema incluirá el cambio activo de carril con activación ocular que inicie el cambio de carril al mirar el espejo retrovisor correspondiente. No estará disponible en el X6M. El Comfort Access de BMW con la BMW Digital Case Plus que desbloquea la puerta al acercarse y ajusta la posición de los asientos y el volante según las preferencias del conductor. Se integra en la aplicación Mi BMW para funcionalidad sin llave. La navegación BMW Map y el sistema MyW App también presenta varias actualizaciones incluida una vista de mapa y enjuntamiento actualizados para aumentar el interés y la conciencia en sus modelos eléctricos entre los propietarios actuales de BMW a gasolina. La aplicación ahora también incluye una función de análisis de e-movilidad que examina el comportamiento del conductor y luego propone el modelo EV de BMW más adecuado para ellos si están listos para cambiar a un nuevo EV. Ahora hablemos de su motor transmisión y rendimiento. El X6XDry 40i está impulsado por un motor de 6 cilindros en línea turboalimentado de 3.0 litros y 375 caballos de fuerza que cuenta con un sistema híbrido de 48 voltios y se combina con una transmisión automática de 8 velocidades y tracción en las 4 ruedas. El M60i tiene la misma transmisión y tracción en las 4 ruedas pero su motor V8 Twin Turbo de 4.4 litros desarrolla 523 caballos de fuerza y 553 libras-pie de torque. Aún más sorprende es que el X6M revisado aquí tiene hasta 617 caballos de fuerza y es aún más rápido. Aún así el tren motriz estándar de 6 cilindros es lo suficientemente ágil y suave. Tanto el X6XDry 40i como el M60i también tienen amortiguadores adaptativos estándar y tamaños de rueda que van de 20 a 22 pulgadas. Tiempo de 0 a 60 millas por hora. El último X6XDry 40i que se probó en el 2020 alcanzó las 60 millas por hora en tan solo 4,7 segundos. Una cifra respetable para un SUV. Desde entonces este modelo ha ganado 40 caballos de fuerza así que debería ser aún más rápido. El M60i X6 y su motor V8 Twin Turbo de 523 caballos de fuerza redujeron casi un segundo completo ese tiempo. Alcanzando la marca de las 60 millas por hora en solo 3,8 segundos. Capacidad de remolque y carga. El X6 tiene una impresionante capacidad de remolque en un segmento donde la capacidad de remolque suele ser una prioridad baja. Cuando se equipa con el paquete de remolque disponible la capacidad máxima de remolque para el X6 es de 7,200 libras. Economía de combustible y MPG del mundo real. Las estimaciones de millaje de combustible de la EPA para el X6 no cambian para el 2025. El X6XDry 40i tiene estimaciones de la EPA de 23 MPG en ciudad y 26 MPG en carretera. Al pasar al M60i X3 con motor V8 Twin Turbo la eficiencia cae a 17 MPG en ciudad y 22 MPG en carretera. El X3XDry 40i regresó un bienvenido 29 MPG en la ruta de economía de combustible en carretera a 75 millas por hora. Superando las estimaciones de la EPA en 3 MPG. Interior, confort y carga. El interior del X6 no se aleja mucho del aspecto y la sensación de la mayoría de la línea actual de BMW. Esto significa materiales de alta calidad y superficie suave al tacto. Y dos grandes pantallas digitales de 12,3 pulgadas dominan el tablero. Aunque el panel de instrumento luce elegante. Nos gustaría que los medidores se presentaran de manera más convencional. Afortunadamente el display HEAD-AD opcional es directo. El resto del equipamiento de conmutación también está inteligentemente distribuido. Los controles gestuales de BMW que te permiten controlar ciertas funciones como el volumen de audio, movimiento, o sea moviendo la mano frente a la pantalla de información y entretenimiento está incluido pero no son necesarios. También se ofrecen muchas comodidades estándar como asientos delanteros ajustables eléctricamente en 16 direcciones, iluminación ambiental personalizable, cojines delanteros calefactado y entrada pasiva. Si bien el asiento trasero es cómodo para los adultos, su espacio para las piernas y la altura libre sobre la cabeza disminuyen aproximadamente 2 y 3 pulgadas, respectivamente en comparación con el X5 más cuadrado. Del mismo modo el X6 tiene menos volumen de carga detrás de los asientos traseros. Entretenimiento y conectividad. El sistema de infoentretenimiento estándar de 12,3 pulgadas incluye Apple CarPlay y Android Auto. La interfaz iDrive de la compañía tiene gráficos nítidos y repuestas inmediatas, pero algunos de los menús en capas pueden ser distractivos. BMW ofrece actualizaciones como navegación incorporada, puerto USB mejorado, carga inalámbrica y un punto de acceso Wi-Fi. El X6 puede ser mejorado con un estéreo premium Harman Kardon estándar en el M60i o una unidad aún más premium de Bowers y Wilkins. Ahora hablemos de las funciones de seguridad y asistencia al conductor. El BMW X6 está disponible con una gran cantidad de tecnología de asistencia al conductor estándar y opcional. Las características claves de seguridad incluyen advertencia de colisión frontal estándar y frenado de emergencia automatizado. Monitoreo de punto ciego estándar y alerta de tráfico cruzado trasero. Control de crucero adaptativo disponible con modo de conducción, manos libres. El precio del BMW X6 2025 comienza alrededor de los $75,675 y sube hasta $95,475 dependiendo del acabado y las opciones de equipamiento que ustedes elijan. Así que en resumen, el BMW X6 2025 se destaca como un SUV de lujo que combina elegancia, rendimiento y tecnología de vanguardia. Con sus potentes opciones de motor, certificado sistema de infoentretenimiento y una amplia gama de características de seguridad, el X6 continúa siendo una opción deseable para aquellos que buscan lo mejor en el mercado automotriz. Con cada detalle meticulosamente diseñado y cada función cuidadosamente integrada, el X6 sigue elevando el estándar en cuanto a lo que un SUV de alta gama puede ofrecer. Así que esto sería todo, espero que el video les haya gustado y les haya servido de ayuda, así que ya lo saben, nos vemos en un próximo videito. Bye bye.